Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otro mazo de estándar, no es un mazo tier 1 ni tier 2, es más bien un tier 3, pero es un mazo que me llega al corazón, porque no sé si lo sabéis, pero mi arquetipo favorito de Magic siempre ha sido Big Red, un poco por lo contradictorio, ¿no? Se supone que los mazos rojos son mazos rápidos, de criaturas pequeñas, de chispas, y esta es la antítesis de lo que suele ser el color rojo. Es un mazo de control, más lento, más pesado, con grandes hechizos, poderosos, y es, ya digo, me gusta mucho esa contradicción, ¿no? De colores. Pues bueno, me está dando buenos resultados, bastantes victorias, la verdad, no lo he jugado en ranked, yo creo que, un poco lo que os digo de este tipo de mazos, este tipo de mazos fuera de metajuego, creo que jugados simplemente bien y con paciencia, te van a acabar llevando a platino seguro, ¿vale? O sea, con el mazo este a platino vas a poder llegar, a partir de ahí te vas a encontrar muchos problemas, y yo creo que a diamante es casi imposible que lleguemos, y ya no digamos a mítico. Pero para rankear hasta platino yo creo que va bien, tienes que, te lo vas a pasar bien, si te gusta el arquetipo, te gusta el mazo, vas a disfrutarlo, y para jugar en partida amistosa, pues bueno, también te vas a divertir, ¿no? Os voy a hacer un pequeño detest, como siempre, os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo, y luego nos echamos unas partiditas a ver qué tal, ¿no? Vale, al ser un hechizo, o sea, al ser, perdón, un mazo de hechizos grandes, pues llevamos bastantes tierras, tampoco es que sea una locura de tierras, 25 tierras en total, pero tenemos un pequeño truco, ¿vale? Llevamos un ritual. ¿Qué es un ritual? Un ritual, los rituales en general en Magic, son hechizos que por poco maná te dan más maná, ¿vale? Por ejemplo, el más famoso es el ritual siniestro, el dark ritual, que por un maná negro daba 3. En rojo creo que se llama ritual hirviente, ¿puede ser? Canción hirviente, la canción hirviente, por 3 rojos, o sea, por 2 en color sino rojo, por 3 daba 5 rojos. Bueno, ha habido muchos rituales en la historia de Magic, la mayoría de ellos han estado en color rojo, la verdad, y tenemos uno en estándar, la gente se ha olvidado de él, pero ojo, no es nada malo oír, tengo el juego en inglés. Entonces, tengo el juego en inglés, pero ya sabéis que Etherhub, la página que utilizo para exportar los mazos y que estén todos en el mismo sitio, que por cierto tenéis en la descripción del vídeo el enlace a Etherhub con todos mis mazos, está en inglés esa página, entonces hay que exportarle el juego, el mazo en inglés, no lo cambia, ¿verdad? No lo cambia porque lo sigo leyendo en inglés, le he puesto y le he dado otra vez a inglés. A ver, español, pone español, ¿verdad? ¿Lo habéis visto con mis ojos? Está bugueado, ¿no? Está bugueado, se queda la carta en pequeñito, es que no, se queda la carta en pequeñito, el título en inglés y todo en inglés, pero si pasas el curso por encima se pone en español. Vamos a hacer una cosa. Ah, ya está, ya está arreglado, ya está arreglado. Ya está arreglado, simplemente con recargar la página valía. Venga, va, pues ahora hablamos de lo del ritual, ¿vale? Porque por 4 da 7, o sea, es decir, es lo mismo, es un dar ritual por 1, de hecho es más, ¿no? Porque el ritual por 1 daba 3, te daba más 2, este da más 3, ¿no? O sea, es incluso más bruto, es como la canción hirviente que por 3 daba 5 la pega, es que solo puedes lanzar un hechizo después de este. ¿Qué tienes que hacer? Lanzar un hechizo muy gordo, claro. Bueno, venga, a ver, para defendernos de criaturas pequeñillas llevamos 4 choques y 4 espiral de lava, que son más que suficiente para defenderte de los mazos agresivos, pero no solo eso. Es que además también tenemos otras 4 copiazas de gigante aplasta huesos, que es bueno contra mazos de criaturas pequeños, y luego además se convierte en un 4-3, con el cual puedes llegar a ganar la partida perfectamente si la cosa se pone a tu favor. Contra control llevo 3 copias de jefe de gara de la legión. Es que, a ver, contra control lo vas a pasar mal, porque, a ver, te van a hacer mucha disrupción entre quita cartas y contra hechizos. Te pueden fastidiar mucho, sobre todo las cartas importantes de coste alto del mazo, ¿no? Pero jefe de la religión es una amenaza seria que entra muy pronto y que a lo mejor pilla por sorpresa al oponente, ¿vale? Por eso llevamos 3 copias. Se podría cambiar y llevar 3 gigante aplasta huesos y 4 jefe de la religión, o viceversa, pero yo lo llevo así, creo que hace bien. La gente se olvida de esta chandra, pero esta chandra es buenísima. Esta chandra, de todas las chandras, es la única que da una ventaja de cartas real, turno a turno, ¿de acuerdo? Y luego gana la partida ella sola, realmente. No merece la pena quitarle el menos 7, o sea, hacerle menos 7 cuando tiene 7 contadores, pero cuando tiene 8 sí, para que sobreviva y puedas seguir usándola más adelante, ¿no? Muy buena, realmente se ha olvidado la gente de esta carta, pero es muy, muy buena en cuanto a ventaja de cartas. Las hazañas de ferrorisco, que son para los hechizos caros, y luego 3 copias de Sarkhan Sin Amo. Otra buen condition, ¿vale? Entre las chandras, los Sarkhan Sin Amo y las chandras de coste 6, y Lugin de coste 6, tienes un montón de Plainswalkers, de hecho podríamos llamarla Monorred Super Friends, porque es el nombre que suele utilizarse para los mazos de Plainswalkers, y llevan muchos Plainswalkers, ¿vale? Sarkhan es bueno contra control. Si metes un Sarkhan en mesa, entre los dragones que pone, que él y los otros Plainswalkers se convierten en dragones 4-4, es una buena win condition contra control, al igual que la Chandra del Inferno Despertado, no puede ser contrarrestada, y va poniendo emblemas de daño, ¿no? Todos los turnos, emblemas que hacen un daño por turno, así que puede estar bien contra criaturas, también está bastante bien, siempre que no estés jugando contra un mazo de elementales, cuidado, porque el daño es a cada criatura que no sea elemental. El Lugin es otro Plainswalkers que tenemos de ventaja de cartas, por los tokens 2-2 que pone, además puede destruir cualquier permanente color, ojo con eso, es la única forma que tiene este mazo de interactuar con encantamientos, o artefactos, o cosas por el estilo, bueno, de hecho es la única forma que tiene el color rojo de interactuar con encantamientos, con artefactos sí que puede, ¿no? Y aquí viene una de las estrellas del mazo, el golpe despedazador, esta carta es muy bruta, es muy bruta porque, a ver, dices, jo, es que cuesta 7, sí, pero para eso lleva las hazañas en ferro risco, para poder jugarla en el cuarto turno, cuarto turno puedes matar 3 criaturas, da igual lo grandes que sean, porque hace 7 daños a cada una de ellas, porque si pagas solamente mana rojo hace 7 daños, y sin, o sea, siempre va a hacer 7 daños, básicamente a 3 objetivos, ¿vale? Puedes matar placewalker, criatura y 7 al oponente, ¿vale? Y cosas de ese estilo, es muy bruto este hechizo, lo vamos a ver en acción después, ¿vale? Y las tierras poco que mencionar, 3 minas de los granos, porque tienes el hueco, ¿vale? Nunca vas a, a tener mucho problema en jugarlas, y 22 montañas, no, no tiene mucho más en el mazo, muy simple, muy simple, muy sencillo, pero me encanta, me ha flipado, vamos a jugar, lógicamente, la vas a jugar en partida amistosa, porque como lo jugamos en ranked, a ver que sí, vas a ganar partidas, y con esfuerzo y tiempo, al final llegas a platino, pero, también es, yo creo que es más complicado, o sea, no sé por qué, la gente juega mejores mazos, en partida amistosa, que en ranked, el único, la única franja de ranked, donde realmente es complicado, donde realmente te van a jugar tier 1, de verdad iba a ser duro, es platino y diamante, esos dos rangos, en oro, plata, bronce, o en mítico bajo, es que te encuentras mazos super random, vale, la mano no es muy buena, pero salimos nosotros, y eso es un incentivo para el jefe de guerra de la legión, podemos jugar esto de cuarto turno, y poner un token 1-1, eh, nuestro oponente, se ha gastado el dinero, tiene, tiene el dragoncito, lo queréis ver en acción, lo vamos a ver en acción, es que tengo deshabilitados los emoticonos, a ver si se ha despertado, ahí está, cuando habilitan los emoticonos, el dragón se despierta, jeje, no me hace ninguna gracia, pero bueno, eso es todo lo que hace si pincho en él, ni se enfada siquiera, esto valía una pasta, valía, a ver si no tiene un choque, es una Temur, reclamación, probablemente, recuperación forestal, se ha parado la prioridad, huele a choque, una pena, no hace nada el dragón, en serio, esto es todo lo que hace, pincha sobre él, y bueno, no escupe fuego, ah, gigante aplasta huesos, es lo mismo, gigante aplasta huesos, pincho que, lo malo es que ahora lo puede jugar, ese gigante aplasta huesos, no sé por qué no lo ha jugado, la verdad, ¿tendrá un counter? puede que tenga un counter, no lo veo descabellado, pero esta chandra le puede poner en problemas, tiene counter, sí, bueno, si robamos otra tierra, habrá escupido fuego, pero vamos, que pensé que haría algo más, que valía, ¿cuánto? 20.000 de oro, o 3.000 gemas valía, esto lo voy a desactivar, no tengo nunca estas cosas activadas, ya lo sabéis, vale, paga dos vidas, va a poner el gigante, supongo, o sea, llevamos dos chandras de estas, tres sarkhan, nos han salido todos, básicamente, y un ugin, nos han salido todos los prince workers, de coste 5 o 6, todos, este, todo un sarkhan, pero tenemos 5 cartas en mano, de las 6, y no tenemos la quinta, no, el problema no es este, el problema es que no tenemos la tierra, para jugarlos, ahora vienes, pues voy a dejar el chun blocker, y vamos a poner un dragoncete, ¿no? Y si robamos sexta tierra, y podemos hacer, no vamos a atacar, porque vamos a bloquear a este, si robamos sexta tierra, y podemos hacer chandra, o ugin, lo ha tenido todo, bueno, así no pasa nada, o sea, hemos perdido un sarkhan, cierto, mira, vamos a ver, esperemos que no tenga más, removal directo, no le voy a matar, el gigante plasta huesos, voy a poner el token 2-2, para poder bloquear, al gigante plasta huesos, y si tiene otro rey mobile, pues bueno, nos mata también el ugin, tiene ojo, tiene el ladronzor atrevido, que ya contaba con él, pero he pensado en una cosa, si no mata este ugin, y jugamos la chandra, si de turno matamos todas sus criaturas, incluida la nuestra, y robamos, estoy encantado, estoy encantado, le va a dolar esta chandra, tenemos dos chandras de hecho, creo que hay que hacer esta chandra, ninguno es elemental, verdad, no es un gigante elemental, ni un hada elemental, vale, barremos la mesa, y ahora él sí tiene un problema, un problema, una amenaza, paga dos vidas para tener 7 de maná, y cero va 3 cartas, además, no sé si le matamos más rápido, con el jefe de guerra de la legión, o con la chandra ahora mismo, llegados a este punto, yo creo que con el jefe de guerra de la legión, y además le vamos a tirar el gigante aplastabuesos también a la cabeza, quizás incluso el sarkand tendríamos que haber jugado, es más, y si jugamos el gigante aplastabuesos como criatura, yo creo que era mejor hacer todo esto, que hacer el sarkand o la chandra, roba en su fase principal, lo cual indica que está muy apurado, a lo mejor tiene otro barrio de llamas, el tercero, ha robado muchas cartas realmente, vale, no ha tenido barrio de llamas, si lo tenía, el tercer barrio de llamas, no robas mal contra nosotros, pues creo que, ¿cómo hacemos más daño? si jugamos chandra, y el sarkand el siguiente turno, porque pegamos de 8 con ellos, no sabe que tenemos este sarkand, vamos a ver qué hace, él podría matarnos este turno, si hace doble recuperación forestal, o algo por el estilo, no, ya no, ya si se ha tenido que girar en su fase principal, totalmente ha perdido, pues no es un buen pairing, la temor reclamación, realmente ahí viene la recuperación forestal, tiene muchísimo maná, pero nos quedan 16 vidas, no nos puede matar, ahora mismo, nos puede matar el gigante, pero no puede matar siquiera la chandra, con una explosión, es un mal pairing, realmente debería ganarnos en general, yo creo el mazo de recuperación forestal, lo he hecho antes, para que no nos pueda matar la chandra, en respuesta al sarkand, o algo por el estilo, y no podamos activar su habilidad, realmente no pegábamos 8, pegábamos 8 quiere decir con el gigante, claro, supongo que los ellos convertiré en, os imaginais que tiene ahora, otras dos barridos de llamas más, y lleva 5 en el mazo, y nos ha engañado, unas 8 trampas, habríamos hecho más daño, ahora que lo pienso, jugando el sarkand en el turno anterior, y la chandra ahora, lo he hecho yo al revés, vale, pues nos tiene que ganar este turno, nos puede ganar este turno, de hecho, tiene 4 y 4, 8, 9, 9 y 9, 18, mi mi zen no es suficiente, para ganar la partida, bueno, endereza, vamos a ver que hace al enderezar, bueno, depende de la cantidad de hechizos, que juegue, también es cierto, podría quitarnos 16 vidas, en un solo turno, con, 9 y 4, 13 de maná, podría llegar a ocurrir, sí, porque roba todas las cartas, roba 6 cartas, justo 16, hace justo 16, no, hace más, hace un poquito más, uf, hace bastante más, a ver, cuando hemos hecho la chandra, en lugar del sarkhan, habríamos hecho más daño, con el sarkhan, habríamos pegado, nos habría matado, 4, 4, 8, a lo mejor sí, eh, a lo mejor sí, habríamos hecho justo los 2 de daño extras, que son los que nos han faltado, para ganar la partida, podría ser, podría ser que nos han faltado justo, esos daños que habrían sido, si hubiésemos jugado el, el, el sarkhan, hubiésemos puesto el dragón, 4, 4, y así de turno, hubiésemos jugado la chandra, activado la chandra, pues, si es así, que rabia, eh, si, si ha sido esa pequeña decisión, eh, todas maneras, era lo que esperaba, o sea, esperaba que, que nos ganase él, aquí tenemos chandra de, cuarto turno, vía hazaña en ferro risco, que va a molar, uuuh, mazo de animarco de Vivien, es un mal emparajamiento, este también es un mal emparajamiento, ¿por qué? Porque va a jugar criaturas verdes, muy gordas, y, no vamos a poder matarlas, en general, vale, generalmente los mazos de animarco, llevan, pinos, bueno, esto no es lo más problemático del mundo, necesitamos robar tierra, si robamos tierra, esta partida, se nos pone muy a nuestro favor, venga, tierra, tierra, por favor, guau, esta tierra vale millones, bueno, pues ya luego pensaré bien, si ganábamos o no ganábamos, porque claro, habríamos hecho seguro algún daño menos, por no tener la chandra en mesa, obviamente vamos a por los emblemas, que se van a ir acumulando rápidamente, lo que me preocupa es que, a ver, tenemos un par de removas, lo cual está guay, y, a ver, por cierto, la Kiora también indica que tiene criaturas muy grandes en ese mazo, bestia buscada, no está mal, menos mal que tenemos una espiral de lava, not bad, my friend, pero esta chandra es que aguanta, es que tiene muchísimos contadores, es una locura, he jugado tierra, no debería haber jugado tierra, incluso, bueno, vamos a subirla otra vez, segundo esto, sí, sí, tierra tenemos que jugar, vale, porque no voy a jugar la chandra, la chandra de coste 4 este turno, voy a gastar todo el mana, esperemos que no tenga más bestias buscadas, bueno, aunque tenga otra bestia buscada, tampoco es el fin del mundo, y creo que este choque, en la gansa, tampoco está mal, le quitamos un poco el mana, la posibilidad de poner tokens, ojo, que tiene aquí muchísimas vidas, que puede ganar, y chandra en sí, también, en menos X, puede matar una criatura pequeña, bueno, pequeña, hasta de 6, que aguante 6, es que también, claro, he pensado en una cosa, que el, uff, venga ya, tiene aquí 15 vidas, y un 7-6, que no podemos matar, ojo, que si ataca a esta chandra pequeña, también le hace, no es mucho daño, pero son 5 de daño, aparte de que no nos está atacando, ni a nosotros, ni, ni a la otra chandra, esta espiral de la van a hacer nada, veis que os creo que decía, mal peirin, mal peirin, porque sus criaturas van a ser enormes, no dieron forma de matarlas, estoy por jugar otra chandra más, el siguiente turno, vamos a ver a quien ataca, en principio, pero una segunda chandra, o sea, activamos es la primera chandra, jugamos la segunda, y también la activamos, y le ponemos ya 5, 5 contadores de estos, 5 emblemas, el mazo del oponente, es bueno contra nosotros, pero, me da la sensación de que no es muy bueno, contra el resto del metajuego, no, como que es demasiado lento, para lo que hace, vale, hace un Arnimarko Divien, de 5, 3 y 3, 6, efectivamente, ah no, es de 6, no, no cuesta, pensé, no sé por qué pensé, que costaba uno verde activarlo, más X, no, no es X a secas, que es menos una carta que se juega mucho, a lo mejor ha fallado, os imagináis, no, no ha fallado, ha encontrado una araña de criadero, esta carta me gustó mucho cuando salió, es que son justo bichos que no podemos, debería pegarnos a nosotros ahora, si es listo, nos atacará a nosotros, no, no es listo, porque nos mata en el siguiente turno atacando, no ha sido listo, le hacemos 5 daños extras, él nos mata el siguiente turno, no ha sido buena jugada, le hemos bajado a 9, ponemos un emblema, ponemos la segunda chandra, a ver si nos puede matar, de todas maneras, si tiene algún tipo de, hablía de extra, para hacer daños extra, o lo que sea, bueno, le quedan dos turnos, siguiente turno se muere, puede tener cosas de ganar vidas, puede tener algo de dar prisa, puede tener dopadores, de momento pega 12, pega 14, con la Vivian exploradora de Arany Marco, pero en principio no es suficiente, vamos a ver que más tiene, les da a arrollar, vale, ataca a la chandra, pero ya es tarde para atacar a esta chandra, esa chandra ya ha hecho su trabajo, ahí se tiene las vidas, tiene el millón de vidas este de aquí, no me había acordado del millón de vidas, bueno, ponemos un token de dragón y podemos chumbloquear, y un turnito más, ah, si, si lo dije hace un rato, dije, si tiene 15 vidas extra con los tokens de comida, pero vamos, no teníamos opción, no teníamos opción, joder, con los dinosaurios y los monstruos, que joder, nada, estamos perdidos, se ha dado cuenta de la vivienda, a ver, da igual que no me hubiese dado cuenta, que no me hubiese acordado, si lo mencioné antes, lo de los tokens de comida, daba igual porque, pensé que ganábamos la partida, pero ya llegados a ese punto habría sido mejor atacarnos a nosotros igualmente, para que la partida durase menos tiempo, ¿no? Vamos a ver otra partidita, que hemos hecho, hemos perdido la primera in extremis, en el último segundo, hemos perdido la segunda con una paliza de monstruos grandes, vamos a por la tercera, si no ganamos esta tercera, es que me da una pena, que nunca haya un mazo Big Red bueno, la mano está bien, porque tenemos mucho removal barato, pero, tenemos que robar tierras, para poder llegar a los hechizos de coste 5 y 6, vale, tenemos, tenemos una mano muy buena contra ese mazo, es una gruel de aventuras, tenemos una mano muy buena, porque todo lo que tenemos son removals, solo tenemos que aguantar, hasta llegar al quinto o sexto turno, incluso el 5, 5 este lo podemos matar con golpe de desplazador, sin mucho problema, esta tierra sabe a gloria, voy a pasar turno, ya digo, este no, bueno, no nos va a poder atacar, porque le vamos a matar los tokens 1 o 1 que tenga, vamos a matarlo, ya vamos a aprovechar el, vamos a usar el mana de forma eficiente, más que nada le mato el 1 o 1, para asegurarnos que la bestia de moradiza, no puede atacar, aunque puede atacar, vale, o sea, eso es un pan para hoy, hambre para mañana, y la podríamos matar ahora mismo con doble hechizo, pero me sentiría muy tonto si lo hiciésemos, si juega un 1 o 1 y ataca, pues que le vamos a hacer, podemos comernos 5, tenemos 20, vamos a ver, vale, no está mal, sube a 6, 6 la bestia de moradiza, pero de momento no puede atacar, nos falta tierra, podemos matarla con doble hechizo, la voy a matar ahora, porque si robamos tierra el siguiente turn y podemos hacer la chandra, no quiero que me la pueda matar de un golpe directamente, es cierto que me va a gastar nuestro torre móvil, pero bueno, un doble caballero de esos, ¿eh? meten de 6, poca broma, voy a esperar un turno más, porque yo que sé, yo que sé, si robamos una tierra más, si jugamos el Sharkan y ponemos un dragón 4-4, nos puede valer, o si robamos la canción en Ferrorisco también, ahora ya se complica un poco más, en cualquier caso, vamos a poner un dragoncito, y a ver cómo decide el atacar, si ataca con el gigante aplasta huesos al Sharkan, lo voy a dejar pasar, y nos guardamos el 4-4 para bloquear a sus 3-1s, vale, no le ha hecho falta, tenía otro gigante en mano, aquí seamos listos, bajamos a 5 de vida, pero le matamos una criatura sin perder nada, y si robamos tierra y podemos jugar el Ugin, a lo mejor hasta podemos remontar esta partida de forma épica, uh, esta es muy buena, pim, pam, pum, esta es la jugada, o sea, este vídeo básicamente, no me acordaba de lo de los gigantes aplastabuesos, nos ha dejado uno, este vídeo básicamente era para hacer esta jugada, o sea, todo el vídeo, la excusa era poder hacer hazaña en Ferrorisco más golpe desplazador, creo que es más práctico jugar el Ugin que la Chandra ahora mismo, o sea, es decir, si roba una chispa y nos mata el bloqueador, es lo mismo que si roba una chispa y nos mata a nosotros, le quedan 12 de vida, entonces voy a intentar atacar a ver si podemos ganar la partida, vale, gana vidas y, ¿cuánto ha pagado? ha pagado 6, vale, porque tiene, ha pagado 7, perdón, porque es por el coste, ¿no? la reducción, no es la fuerza, ha pagado 6, cierto, pues, vamos a hacer la Chandra ahora, fase principal, antes de atacar, primera fase principal, ya gana dos viditas, vamos a ver que pillamos por aquí, a ver si sale el choque, no, sale otra Chandra, que no podemos jugar, ese bicho, el suyo no puede bloquear, le podríamos destruir el Grand Henge con, no sé si me habría merecido la pena matar este, destruir este Grand Henge, la verdad, estamos a un turno, vale, roba carta extra, tendríamos que destruir el Grand Henge, ahora que me di cuenta, tendríamos que haberlo destruido, hemos ganado, ¿no? guau, hemos ganado una partida, contra un mazo, bueno, la Gruel de Aventuras, es un mazo bastante, bastante competitivo, bueno, al final hemos sacado una victoria, bueno, no está mal, no está mal, es un mazo divertido, ya digo, no lo juguéis mucho en Ranked esperando llegar a mi tipo, yo creo que a Platino llega, de todas maneras, es un poco tener un poquito de suerte, y para terminar el vídeo, mira, hay aquí un sobre, vamos a ver, de la Guerra de la Chispa, me faltan algunas raras y míticas de la Guerra de la Chispa todavía, y el baúl también, y un comodín raro, guau, inicio del plan maestro, bueno, no es la mejor carta del mundo, pero tampoco es malísima, y justo, pues así el vídeo redondo, al final, victoria, sobre, comodín, y encima, abrimos el baúl, el baúl, vale, os voy a explicar, por si alguien no sabe todavía lo que es la bóveda, cuando tú abres un sobre, si tienes ya cuatro copias de una rara, o de una mítica, la rara o mítica que vas a abrir en ese sobre, nunca va a ser esa carta de la cual ya tienes cuatro copias, vale, por ejemplo, yo tengo cuatro copias de muchas cartas de la Guerra de la Chispa, vale, de la mayoría, pues no me va a salir la quinta copia, sino que el juego te la cambia automáticamente, por una carta de la cual aún no tienes las cuatro copias, vale, me ha salido el inicio del plan maestro, porque seguramente tenga dos o tres copias de él, y me ha salido pues otra copia más, vale, pero esa protección contra quintas copias, solo funciona para raras y míticas, no funciona para comunes e infrecuentes, ¿qué pasa con las comunes y las infrecuentes? ¿qué tal comas con patatas? comunes e infrecuentes tengo un cuatro por entero de la Guerra de la Chispa, vale, entonces todas estas quintas, son todo quintas copias, vale, de comunes e infrecuentes, no van a tu colección, sino que desaparecen, y van a un lugar llamado La Bóveda, que es esto, ¿qué es La Bóveda? La Bóveda es una caja, un baúl que se llena muy poquito a poco, muy poquito a poco, de esas quintas copias de comunes e infrecuentes, y cuando llegas al 100%, fijaos, me he pasado, llego al 100,7%, porque ya tenía, todo esto son quintas copias, se llena, y la puedes abrir, y cuando la abres, te dan lo siguiente, un comodín infrecuente, dos raros, y uno mítico, así que, mira, genial, una buena noticia, ya tenemos, ya tengo un poquito de comunes, un poquito de infrecuentes, es que las comunes e infrecuentes, las gasto siempre al principio de cada colección, en conseguir todas las comunes e infrecuentes el primer día, para que todas las quintas copias que vaya abriendo después, vayan directamente a la Bóveda, y pueda abrir otra Bóveda, o sea, es decir, lo que me interesa de las Bóvedas, no son las comunes e infrecuentes, ni en general, las comunes e infrecuentes, mientras son siempre las raras y las míticas, es un pequeño truco, cuando salga una nueva colección, si tenéis 300 comodines comunes, 300 comodines poco comunes, yo lo que hago, o lo que creo que es una buena recomendación, es gastarme todos los comodines, en las comunes e infrecuentes de esa colección, y luego voy a abrir 100 sobres de esa colección, y voy a sacar, cientos de comunes y de infrecuentes, quintas copias, que van a ir a la Bóveda, y va a abrir otra Bóveda, y se van a convertir en comodines de raras y de míticas, eso es un poco la estrategia, así que bueno, ya digo, vídeo redondo al final, me ha gustado mucho la última partida, creo que hemos demostrado lo que es capaz el mazo, hemos estado un poco ahí al tope, tenía que matar a esos gigantes, o sea que, no había otra, nos han hecho dos daños al hacerles objetivo, pero es que, es que no teníamos otra opción, era la jugada que teníamos que hacer, y la partida contra la mono verde esa era imposible, ese partido sí que era imposible, y contra la primera partida de Atemus Reclamation, yo creo, ahora voy a revisar el vídeo, porque no me he puesto a echar cuentas, ¿vale? Realmente no me he parado a pensar detenidamente las cuentas, como era, quizás tomamos la decisión equivocada, y podríamos hablar de esa partida,